Según la Policía Nacional, en el municipio la violencia intrafamiliar ha venido aumentando, hecho ligado al consumo excesivo de bebidas embriagantes. Resalta la Policía que al atender una riña en una vivienda, el consumo de alcohol en su gran mayoría fue el desencadenante para que se presentaran las agresiones. La Policía Nacional observa con preocupación que en cierta medida se han reducido las lesiones personales debido a que muchos establecimientos que son abiertos al público donde se vende y se consume bebidas embriagantes han suspendido sus actividades, pero de igual forma estas actividades se han desplazado hacia los hogares. Digamos que no está prohibido la ingesta de bebidas embriagantes dentro de las residencias, pero hemos observado que se han disparado los casos de violencia intrafamiliar. En estos últimos días hemos tenido el reporte de 7 casos, llegando a un total de 17 casos en lo que ha corrido el año, pues un incremento sustancial en lo que es el tiempo de cuarentena y estas lesiones que se propician dentro de los hogares nos permiten a nosotros inferir que el principal detonante es el consumo y es alcohólicas. Entonces la invitación es para que la comunidad se abstenga en la medida de lo posible de consumir licores o si lo van a hacer que sean de una forma muy moderada, que de pronto no perdamos el control de nuestras acciones y podamos cometer o realizar actos que nos puedan tener complicaciones penales o judiciales más adelante. Por otra parte, el tema de los delitos como hurto o lesiones personales en vía pública o establecimiento comercial se han reducido notoriamente. El balance en el tema delictivo en el municipio de Sonzón es positivo. Desde que comenzó la cuarentena hemos observado un 61% en la reducción de las lesiones personales. Pasamos de tener 32 casos en comparación al año anterior a la fecha con tan solo 12 casos. Así mismo se ve reflejado también que el hurto a residencia ha bajado en un 55% y el hurto a comercio en un 30%. La Policía Nacional no es indiferente que aún se siguen presentando delitos, no con mayor frecuencia como el año anterior, pero sí tenemos conocimiento de unos casos que en este momento son materia de investigación. Además, no paran los infractores de las normas dadas a raíz de la emergencia nacional decretada por el COVID-19. La Policía Nacional ha aplicado alrededor de 255 comparendos desde que comenzó la vigencia del decreto que regula el flujo de las personas en las vías públicas. Esto con el fin de evitar la propagación del coronavirus. La Policía Nacional aquí en el municipio de Sonzón hace un llamado a atención a la comunidad en general, toda vez que estos comparendos son la última instancia que nosotros aplicamos, pero que debido a que la gente no los acata y no aplica estas medidas de cuarentena, nos vemos en obligación de utilizarlos. Entonces la invitación es para que la gente se abstenga de estar en la calle y así nos ayude. Primero a garantizar la seguridad, la seguridad pública de las demás personas y también para que se eviten un comparendo. Referente al pago de los comparendos, se ha establecido un descuento del 50% para quienes se acerquen a la inspección de policía ubicada en el centro de convivencia y realicen un acuerdo de pago.